Cada pozo merece estar elegantemente equipado y fundamentalmente rentable. Real Corporation presenta el elegante y fundamental medidor de fondo de pozo de la serie TM01. La parte sumergible TM01 está disponible en tres rangos de temperatura. Además de medir cinco parámetros tradicionales, vibración del motor en tres ejes, fuga de corriente, presión de entrada, dos parámetros de medición adicionales disponibles, presión de descarga, temperatura de descarga. La precisión de la medición de la presión de entrada en el modelo de referencia es de 29 PSI o 0.2 MPa, 5.8 PSI o 0.04 MPa en modelos con mayor precisión de medición. La parte sumergible de TM01 permite la resolución de problemas para cada pozo. Inversión óptima debido a la selección detallada del modelo. Caudal máximo debido a la precisión de la medición de la presión en la formación. Depósitos de escala mínima en la bomba debido a la medición de la temperatura y la presión en la descarga de la bomba. La parte de superficie de TM01 tiene dos versiones. Tarjeta de superficie para instalación dentro del variador de velocidad, panel de superficie con protección y opción NEMA 4X y estrangulador de alto voltaje flexible para crear un punto cero artificial. El TM01 se puede conectar a cualquier sistema de control automatizado gracias al mapa de direcciones Modbus estándar. Además, puede controlar, configurar y leer datos usando su teléfono móvil a través de Wi-Fi o en una pantalla de tarjeta de 3.5 pulgadas o una pantalla de panel de 5 pulgadas. La confiabilidad de TRIOT TM01 es cercana al 100%. Más de 20.000 sistemas instalados desde 2009. 3.000 sistemas lanzados en 2020. TM01 está certificada CE. La planta de fabricación cuenta con la certificación ISO 9001 desde 2002. Nuestra telemetría opera con éxito en todo el mundo. Nuestros clientes habituales son fabricantes de Estados Unidos, Rusia, China, Indonesia, Uzbekistán, Rumanía, Ucrania, Kazajstán, Turquía, Egipto y Venezuela, entre otros. Plazo de entrega de un día desde FRIOT y almacenes asociados. Adaptación a cualquier motor. Tutoriales para conectar TM01. Unidad de prueba para comprobar TM01 y conexiones durante los descensos. Suministros online de repuestos para reparaciones. Desarrollos prometedores. Caudalímetro a descarga de bomba, velocidad del motor y desarrollo de un asistente tecnológico basado en TM01. Aplicación en pozos con presiones de hasta 10.000 PSI. Integración de TM01 en motores sumergibles como se hace en TRIOT EP01. Tienes un proyecto, ordene TRIOT DM01 hoy.